Cayo Octavio César Augusto, sobrino de Julio César, fue el primer emperador romano, el primus inter pares, el primero entre iguales, quien terminó con décadas de guerras civiles, unificó y salvó la república antes dividida en facciones. Octavio reunió en su figura varios poderes, entre ellos el Imperium Proconsulare Maius, es decir, el mando de todas las tropas protegiendo a la república de hombres ambiciosos que iniciaban guerras fratricidas, y también la tribu nichia potestas, que no solo le daba derecho a Beto, sino también que lo constituía en el protector del pueblo romano. Otros logros de Octavio fueron acabar con la piratería en el Mediterráneo, conquistar Egipto, aplastar revueltas como la Iliria, conquistar el último reducto en Hispania en las guerras cántabras, ser árbitro entre reinos y facciones más allá del propio imperio y dar un impulso nunca antes visto tanto a la economía como a la arquitectura y las letras romanas. Suscríbete para más historia antigua.